Hola. Si alguna vez visitaste México, seguramente tuviste la oportunidad de ir al Museo de Cera. Es el lugar donde existe un halo de misterio y terror en cada una de sus figuras. Puedes encontrar personajes desde la televisión, el cine y la música. No hay duda que estas figuras pueden resultar ser un atractivo para todos los espectadores. Aunque además de esto, también se esconde un secreto terrorífico que tienes que saber. Presta mucha atención. Seguramente, ¿no sabías que detrás de todas estas figuras de cera se encierra una leyenda que ha sido muy famosa en todo México? Y se trata de la supuesta monja que ronda por los pasillos. Y que muchos de los empleados aseguran haberla visto. Se cuenta que esta religiosa que ronda por este lugar se tiró a un pozo por no poder soportar su encierro. Y que en la actualidad, el aparecerse en este museo ha sido su mayor refugio. ¿Te imaginas que aparte de encontrar todos estos personajes de películas de terror, también existe un habitante del más allá? Nada menos que de esta religiosa que anda rondando en este lugar. Todos estos personajes guardan su propia historia y han sido reconocidos en todo el mundo. Además de haber marcado toda una época. Y es increíble como lograron hacerlos tan parecidos. Pero ahora que ya conoces sobre el fantasma de este lugar, te darás cuenta que además de arte e historia, también habita lo paranormal. Así que dime, ¿te atreverías a pasar una noche en este museo? No olvides dejarme tu comentario. Y recuerda compartir este video. Yo soy Bren y nos vemos hasta la próxima.